En mi pueblo, el domingo hay elecciones. Yo sí voy a votar con mi familia. En mi pueblo es costumbre ser responsables. Votando, ayudo a mi comunidad y doy un buen ejemplo. Yo sí voy a votar. Nosotros vamos a votar. El domingo vamos a votar porque es nuestra decisión. Este domingo primero de julio, las ocho regiones de Oaxaca votamos. Oaxaca, elecciones 2018. Qué bien se siente cumplir. Oaxaca, elecciones 2018. Qué bien se siente cumplir.